La presidenta municipal Tatiana Ángeles Moreno sigue cumpliendo sus compromisos de campaña, es por ello que es turno de los jóvenes actopenses para ser galardonados. Este miércoles 6 de septiembre se llevó a cabo la primera edición del Premio Municipal de la Juventud 2022 mediante una ceremonia encabezada por Tatiana Ángeles Moreno, en donde diferentes jóvenes actopenses recibieron mención y reconocimiento al destacar en las diferentes categorías participantes. Los galardonados fueron Flor Roldán García, categoría Derechos Humanos, Alex Roberto Hernández Gil, categoría Logro Académico, Michelle Carrillo Rodríguez, Actividad Empresarial, Yoxan Pérez Villaverde, categoría Artístico-Cultural y Clarisa Montufa Ravelo, categoría Mérito Deportivo. En el lugar, la presidenta municipal afirmó que los jóvenes actopenses destacan por la tenacidad, fuerza y empeño en desarrollar las actividades que los apasionan. Y por ello, hoy no solo se les es reconocido un día, se seguirá trabajando de la mano con todos los jóvenes que tengan el compromiso de cumplir sus sueños. Se contó con la presencia del síndico hacendario, secretario general municipal, regidores y directores de área del ayuntamiento, así como un jurado calificador experto en cada categoría, quienes se encargaron de hacer entrega y mención de los antecedentes galardonados. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.